Y mientras estamos terminando de sorprendernos con esta acción, nos llega el siguiente video, el que estamos observando en pantalla. Fíjense cómo una madre llega junto a su pequeño hijo que no debe tener más de 7 u 8 años y ya tiene su papel ya aprendido. Se va directamente al sector en donde se encuentra la caja, donde están los billetes, se roba 120.000 pesos y un celular lo echa dentro de su bolso y luego lo vuelve donde su madre. Así estamos con circunstancias que se van produciendo día a día. Este video nos llegó a nuestro canal, nos dicen que ocurrió en la jornada de ayer, es un mall chino ubicado en la comuna de Estación Central en donde se produjo esta situación. Y lo que nos decía la persona que grabó estas imágenes con las cámaras de seguridad que al parecer no era la primera vez que ocurría. O sea, está totalmente aprendido el delito por parte de este niño que, insisto muchachos, no tiene más de 7 u 8 años. Qué impresionante la imagen es Miguel y bueno, esto es lo tremendo de que los padres utilicen a los niños en este tipo de actos delictuales. Y me llama mucho la atención esa declaración que tú tomaste en la calle de una señora que dice que estos niños que vimos en el primer video, lo de los cuchillos, no tienen derecho a educación en Chile porque la mamá está ilegal. Y eso es falso y me gustaría decirlo aprovechando este medio de comunicación, porque Chile ha ratificado y firmado tratados y convenios internacionales que le aseguran a todas las niñas y niños que lleguen, migrantes, regulares o irregulares, la posibilidad de estudiar gratuitamente en cualquier colegio, no necesitan ser regulares estos niños. Cualquier niño que esté en Chile, en cualquier sea su condición legal, tiene no solo el derecho y los padres tienen el deber de llevarlos a ser educados. La educación en Chile es obligatoria y por tanto una madre no puede decir y mantener a su hijo en la calle, ya sea delinquiendo o ayudándola a ella a trabajar, porque supuestamente ella es ilegal o irregular y no puede los niños ir al colegio. Eso es falso, están los servicios, está la ley y ellos tienen que, los primeros que tienen que cumplir la ley son esos padres de esos niños, porque un niño de 12 y 14 años tiene nada que estar haciendo en la calle, sino que tiene que estar siendo educado. Un ejemplo de ello, Mónica, es que día a día en las oficinas del Ministerio de Educación, las oficinas regionales en todo Chile, están repletas, filas enteras, muy llenas con personas que son indocumentadas, que son extranjeras y que van a inscribir a sus niños al Ministerio de Educación para que les otorguen un RUT especial, es un RUT para poder estudiar a todos los niños que están en esa condición. Así que no hay excusa como tú bien lo dices. Es más, le dan beneficio de todo tipo, paz escolar, seguro escolar, alimentación. Es decir, el mejor lugar donde puede estar un niño que desafortunadamente, no sé, su familia tiene que trabajar, como tú mencionabas, ahí en la calle, es justamente incorporarse al sistema escolar chileno, porque va a tener muchas ventajas y desde luego un medio ambiente seguro para poder desarrollarse como niño que es. La condición de irregularidad no es obstáculo para eso.